¿Ha venido creyendo que puede abandonar esta vida, señor Wick? Se equivoca. Plaisantre Pompidou. Sacre cœur. Sacre cœur. Armas. Si gana, la Altamesa cumplirá su palabra. Tendrá usted su libertad, pero no la aceptará. Armas blancas. Pistolas. Pistolas de duelo. Treinta pasos. En caso de que ambos participantes sobrevivan, cada uno se aproximará al otro en intervalos de diez pasos, hasta que solo quede uno. Tendrá usted su libertad, pero no se aproximará al otro en intervalos de diez pasos, hasta que solo quede uno se aproximará al otro en intervalos de diez pasos. Tendrá usted su libertad, pero no se aproximará al otro en intervalos de diez pasos, hasta que solo quede uno se aproximará al otro en intervalos de diez pasos. Tendrá usted su libertad, pero no se aproximará al otro en intervalos de diez pasos. Tendrá usted su libertad, pero no se aproximará al otro en intervalos de diez pasos. Tendrá usted su libertad, pero no se aproximará al otro en intervalos de diez pasos.